Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Yo lo seguiría hasta el infierno ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? 11 horas antes Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Pero... Tengo una idea Es una idea estúpida, eres un hombre muy estúpido, eres un hombre muy muy estúpido ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Amigo, te sorprenderás Hijo de... De perra, aún sigues con vida Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella Debería inventarla ¡Pobrecito! Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Pero... ...yotanori de haytano ga... ...SM room de maji... ...tasukatta... Bueno, nunca digo que no a una bien fria Estas trastornado ¿Ore va... ...cona toco de shino ga... ...cona... ...shao mo nai... No seas llorón, Oscar. Podria ser mucho peor ¿Por qué preguntas? Creo que es muy obvio que sí ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Sí... ¿En serio? Por favor, enviarte tu casa ¡No! Es un demente... KENCHOTA en la época de la universidad ...Lugby部 de cuatro años... ...cracco conmigo... ...señor, que suerte tienen algunos... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ¡Wow! ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda? ¿Cierto? ¿Ah? Cierto... Perdónen la mala palabra... ...pero hijo de su Pink Floyd... ¡Señor no está tan grosero! No, no, no... ...la ve... Ahora sí, regresando a la historia... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡DEMONIOS GAM! ¡Eres realmente un genio! ¡Kento! ¡Kento! ¡Akira! Omae... ...honto ni quita no ka... ¡KENTO! ¡No, a ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ... Al fin se dio cuenta... ¡Eh! Vaya que eres lento! ¡No! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Yuchas y te has plecido! ¡Yuchas y te has 일 salido! ¡No me grites! 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 ¡Nos luchas y te has enjoyed! Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma ¿Qué? Disculpenos Te volviste completamente loco Trinco a la derecha No hay distancias conmigo No hay distancias conmigo No tengo niño No hay distancias conmigo No hay distancias conmigo Vinicius Es un demente Pero tienes razón Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró ¡Dodá! Interesante, interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? ¿Quién le explica? ¡Manchis, Fedelobo! ¡En este canal pura deprimencia! ¡Yo me vengo a divertir, no a llorar! ¡Me voy a matar, eh! Oigan, ¿estas chingaderas les gusta andar viendo? Me dijeron que la película estaba bonita Me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada, me voy a desuscribir ¿A dónde quieres llegar? Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¡Pachitumare! Ah, señor, eso no pasó Ah, sí pasó, yo digo que sí ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón ¡Oh, qué suerte! Pero espérate, espérate, vas a flipar ¡Pachitumare! Oh bonus que era eso es verdad ¡Suscríbete al canal!